Aprendí a vivir la vida, después aprendí a quitarla Por ahí dijo un sabio chino, vencí al enemigo sin darle batalla Yo prefiero lo contrario Me gusta la guerra, cruzarme entre el fuego Junto con mi raza Con pechero o sin pechera, la neta pues me da igual Porque un día he de morirme, pero antes de irme Me voy a llevar varios contras por delante Por eso en terreno, reglas de combate, morir o matar El carbón que ha sido lumbre, con facilidad se enciende Al que me busque la espalda, yo le hallo la frente Primo la vida es muy corta Y yo quiero vivirla fuerte Me he rodeado de enemigos Unos vienen y otros van Son parte de este negocio Son contrastos socios Ya no sé ni con cuál Todos peleamos lo mismo El poder, respeto La fama, el dinero La plaza, ni hablar Adictivo para muerte Mi rifle lo proporciona Él se encarga de encenderme Lo apunto de frente Solo se detona He seguido un reglamento Disparar, disparar primero Y averiguar luego Es mi estilo especial El alcohol manda un mensaje Pa'l que pueda descifrar El fin justifica los medios Listos pa' contraatacar Once suman el apodo Chequen los versos nomás Igual y no dice nada No se dejen de preocupar No se dejen de preocupar